¿Qué es hombre? ¿Y dónde está la gente del Pueblo? Vamos a ver nuevamente, se llama Buenavarismo Autoriza ¡Ruby de Navilla! Buenavarismo Autoriza Ya vengo a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera en la mánche Es una lluvia que cae, golpea y ¡no hay cristal! Siento un vacío si me estás a mi lado Siento como yo te deje partir Cada un momento, sufro tu recuerdo ¿Cuándo lo dices? Me han imaginado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría si tú quieres Vivo y soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo que el día cuando te vi partir Siento un vacío si no estás a mi lado No siento como yo te dejé partir Cada momento se encuentra un recuerdo Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Fuerte Siento un vacío si no estás a mi lado y yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Más fuerte no se escucha dice Eso Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Visita Visita Visita